Hello, hello mi gente, ¿cómo están? Excelente domingo, miles de bendiciones. Hoy día 7 de junio del año 2020. La verdad que es un placer que estés aquí conmigo de vuelta en otro video conciso, macizo y preciso. La verdad que es un honor, un placer que siempre estés aquí dispuesto a desperdiciar, no, a invertir 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 minutos de tu tiempo porque no hay hora, no hay minuto, no hay duración exacta para los videos de tu servidor. Así que te agradezco que estés aquí, que te des el tiempo y vamos a hacer que esto valga la pena. Este tema del que voy a hablar es un tema que ya traía yo en la mente, la verdad que ya de algunas semanas, debido a que, bueno, actualmente hay sucesos que se están llevando a cabo en el mundo, sociales, políticos, económicos y pues la verdad que nos están afectando de manera positiva o negativa, ya que, aunque no queramos, todos formamos parte de una sociedad. Y se me venía a mí a la mente este tema, el cual, pues es algo muy importante, que si todos reflexionáramos y actuáramos de la manera que debemos de actuar, nada de esto estaría sucediendo. Pero bueno, yo lo quiero aplicar más al día a día, a un nivel, una escala más baja de gente, pues como tú y como yo, gente común y corriente, verdad, gente que estamos pues en el día a día, en las grandes esferas de lo que se está viviendo hoy en día, política, socialmente y de gobierno. Nosotros a nivel trabajo, a nivel barrio, a nivel familiar, a nivel medio, verdad. Obviamente, ese tipo de conductas, si las corregimos, pues a gran escala tendrían un impacto positivo, verdad. Tendrían un impacto positivo tanto para arriba como para abajo. Antes que nada, quiero hacer un pequeño preámbulo, verdad, de lo que dice Carlos Foctemus Sánchez. Y Carlos Foctemus Sánchez y muchos oradores hablan de que existen dos tipos de personas, si el primer tipo de persona son los reactivos y el segundo tipo de personas son los proactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos que reaccionan y hay unas que proaccionan. ¿Cuál es la diferencia? El reactivo es aquella persona que reacciona o se comporta cuando algo le sucede, reacciona en base a sus sentimientos y sus emociones, verdad. Por lo general, no piensa al hacer las cosas, no cabila, como diríamos aquí en mi ciudad, antes de llevar a cabo una respuesta hacia un hecho determinado, una palabra o una acción que le cometen, verdad. Lo cual trae consigo quizás resultados a veces buenos, verdad, porque reaccionan de cierta manera y probablemente pueda generarles cosas buenas, pero la mayoría de las veces, el 70%, 75% de las veces, por reaccionar así, te causa cosas negativas, ya que al no pensar, al reaccionar o al no pensar, al hacer algo que te están haciendo y tú lo estás devolviendo, pues por lo general no son cosas muy positivas, verdad. O sea, por lo general sale del fondo de nuestras vísceras y de una manera, pues muy cruda. Entonces, de cierta manera, la persona reactiva va dejando a su paso, pues todo tirado, verdad, como el niño que va pasando por donde están todos los legos y ya están formaditos, ya están las figuras. O imagínate que están todos los vasos de cristal así en una cristalería y viene un niño tirando uno y luego tirando otro y luego tirando cuanta cosa se le atraviesa, igual con los legos y obviamente se va a hacer un desastre. Una persona que es reactiva, pues esto es lo que está haciendo, está tumbando y tirando todo a su paso. No construye, es una persona que por lo general destruye. Y el destruir no solamente implica acciones, el destruir la mayor parte de las veces implica palabras, implica sentimientos, implica emociones. Cuando tú le dices algo destructivo a una persona, pues a lo mejor no lo golpeaste, no lo lastimaste, no salió sangre, pero esa palabra lo puede herir de una manera tremenda que tú no te imaginas que incluso lo puedes hasta quebrar. Incluso está comprobado que palabras hirientes, palabras negativas, nocivas, en un momento no muy acertado, a una persona no muy sana de la mente, incluso son capaces de provocar el suicidio. De hecho, hubo un caso en los Estados Unidos, el cual pondré por aquí en la imagen, aquí a un ladito, hubo un caso en donde un joven le pedía ayuda a su novia, era un noviazgo juvenil, a lo mejor de unos 17, 18 años, un joven con problemas familiares, con depresión, le pedía consejo a su novia, le decía ya me voy a matar, y la chica le dijo, pues sí, mátate, mátate, no sabemos si fue real, si fue en broma, si fue para ver qué hacía, pero efectivamente el joven se suicidó, y de hecho la chica enfrentó cargos, aquí les pondré una imagen, y fue juzgada, la verdad que son cosas que suceden, y si alguien te está pidiendo ayuda, pues ayúdale, y si no le vas a ayudar, pues no le digan nada. Entonces, realmente las palabras pueden destruir de una manera tan poderosa como las acciones. Y las personas proactivas son unas personas que piensan antes de hacer las cosas, o sea, antes de hacerlas y antes de reaccionar ante las cosas que les hacen, ¿verdad? Por ejemplo, una persona reactiva, pues primero piensa, dice Carlos Octavos Sánchez y los estudiosos, que una persona reactiva es una persona que reacciona en base a sus valores, a su formación, a su ética, a su moralidad, a su mentalidad, y que piensa las cosas antes de hacerlas o de reaccionar. Por eso aquí se dice que es una persona proactiva, es que ella toma el control de la situación, toma el control de quizá el desastre que se pueda venir, que se pueda ocasionar, y por él o por ella se evita una situación. Y aquí nos vamos acercando al tema que quiero tocar, ya van seis minutos de introducción. Siempre mis videos tienen mucha introducción, pero bueno, está bueno el tema. Una persona proactiva, la verdad que es una persona que todos quisiéramos tener en nuestra casa, en nuestra organización, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestro negocio, como cliente, como líder, es una persona chulada de personas, una chulada de personas, no tiene casi nada malo, todos tenemos defectos, pero esta persona casi no tiene nada de malo. La verdad que yo me pongo a pensar y digo, wow, tengo que autoanalizarme y decir, ¿en cuál de los dos estoy? Ojo, todos podemos tener cierta reactividad y todos tenemos cierta proactividad, pero tienes que sacar un balance y un porcentaje de qué tanto tienes de reactividad y de proactividad. Aquí convendría hacer un ejercicio, hacer una línea, ¿verdad? Y decir, a ver, ante tal situación, ¿qué tan reactivo soy? Y ante tal situación, ¿qué tan proactiva soy? Y sacar una media, sacar un promedio, sacar números azules y números rojos, a ver dónde estamos. Entonces, todos somos proactivos y reactivos. Hay gente que tiene 99.99.99, no sé cuánto, de reactividad. Hay gente que quizá tiene 50.50. Y hay gente que tiene 98.9 de proactividad y casi nadie de reactividad. Nada de reactividad, perdón. Entonces, pues vale la pena hacer un análisis. Y aquí, como te digo, nos acercamos a la frase o al tema central, que ya no lo voy a explicar tanto, porque realmente con lo que hablamos ya estamos hablando del tema. Y es lo que dice John Maxwell en sus audios y en sus libros. Y él dice que no mates a una mosca con una bazooka. Dime tú, imagínate que estuvieras en la guerra, ¿verdad? Y vas en un tanque y está un soldadito nada más de las fuerzas contrarias del otro ejército. Este, y pues tienes toda la capacidad y toda la potestad, toda la responsabilidad y permiso de eliminar a cualquier enemigo que se atraviese. Tú vas en tu tanque, no sé qué tipo de tanque, un tanque ruso. Este, y tienes la capacidad de destruir a ese pequeño soldadito que ahí se quedó, que lo abandonaron, que ahí está. O sea, tú qué harías, le dispararías con el tanque, pararías el tanque y te acercarías a él, a ver qué onda, es qué le pasó, por qué lo dejaron solo. Este, te bajarías del tanque y le darías un balazo. Es un solo soldado, o sea, es un solo soldado en medio de la nada. No sé si la guerra ya se ganó, o si la batalla se ganó, no sé. Pero el caso es que un soldado del otro bando está ahí solito. ¿Qué harías? Dispararle con el tanque, bajarte y hablar con él, conocerlo, ver quién es, cómo se llama, si tiene familia, si tiene hijos, ¿sí? Dispararle, darle comer. Hay muchas opciones, ¿no? La verdad te pones a pensar, wow, ¿habrá quién sí le disparé con el tanque? Créeme que sí. Créeme que sí. ¿Habrá quién le dé comer? ¿Habrá quién se haga hasta su amigo? Créeme que sí. Hay muchas reacciones. Aquí el detalle es, ¿qué tipo de persona eres tú? Porque también aquí se atraviesan cuestiones éticas, morales y políticas, porque los soldados también tienen sus políticas. Quizá lo más conveniente es hacer ese soldado prisionero de guerra. Entonces, si alguien aquí, de los que me está viendo, sabe de milicia, sabe de normas militares, pues pongo aquí la respuesta. Pero la realidad, llevan 10 minutos, la realidad es que no mataríamos ese soldado con un tanque. Sería un gasto innecesario, al igual que lo es y lo sería matar a una mosca con una bazooka. Es una respuesta innecesaria, es una acción innecesaria, no es necesario. Es gasto de energía, gasto de recursos y gasto de todo. No, no es necesario. Hay matamoscas, ¿verdad? Entonces, así somos en las reacciones. A veces reaccionamos de una manera desproporcional de la situación, de la cosa que nos pasó, ¿sí? O sea, si la cosa que nos pasó fue de uno, tú reaccionaste de diez, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si la cosa que te pasó fue de tres, tú reaccionaste de cinco. O sea, no hay niveles. El caso es que cualquier reacción más desproporcionada de lo que realmente te pasó, pues es matar a una mosca con una bazooka y no es necesario. Esto causa tremendos problemas con tu gente, con tu familia, con tu esposa, con tus seres queridos, con tus colaboradores. Es algo que te mete en aprietos, ¿verdad? Suele suceder mucho en el matrimonio, suele suceder mucho en accidentes de tránsito, suele suceder cuando te para un policía, suele suceder cuando te tiran algo, te rompen algo, cuando te quedan a deber, cuando alguien no te pagó. O sea, hay, híjole, infinidad de ejemplos. Ojalá me esté explicando y se esté comprendiendo. Y la realidad es que no debemos desgastarnos así, no hay necesidad. Vamos a reaccionar de acuerdo a lo que nos está pasando. O sea, seamos proactivos. Me está pasando esto, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Verdad? Voy en el tráfico, me cierran. Gracias a Dios, no choco, alcanzo a liberarla, volteo a la persona, tengo la capacidad, tengo la potestad, tengo el poder, vamos a decirlo, de no hacer nada y dejarlo que se vaya, ¿sí? Y evito un gran problema. Ahí soy proactivo. Pero si soy reactivo, ya te imaginarás, ¿qué voy a hacer? Lo voy a seguir, lo voy a cerrar yo y nos bajamos. Entonces, evitamos tantas cosas siendo proactivos, evitamos tantas cosas. No matando a la mosca con la bazooka, simplemente matándola con el matamoscas, incluso no matándola. Dice John Maxwell que hay una persona, o había una persona que traía una astilla en el dedo, ¿sí? Traía la astilla en el dedo, ya tenía tiempo con ella, ya estaba el dedo hinchado, ya estaba hasta infectado, no se ha querido atender, no ha ido con el doctor, no ha ido con el podólogo. Y luego pasas tú, seas quien seas, su hermano, su primo, su amigo, lo que seas, y le rozas el dedo gordo del pie. ¿Qué crees que va a hacer? Ya va listo, ya va listo. Te va a decir, me lastimaste, te la bañaste, mira lo que me hiciste, eres un malo, fíjate por dónde caminas. Oye, espérate, realmente yo no fui el que te hizo el daño, el daño ya tiene la astilla ahí enterrada dos semanas. La persona no lo va a entender y te va a echar pestes y te va a decir, te va a recordar a tu mamá muchas veces, pero realmente esa persona ni piensa, ni es proactiva, es más, no piensa porque no se ha ido a atender el dedo. Entonces, realmente mucha gente mata a la mosca con la bazooka y mucha gente también trae la astilla en el dedo, la piedra en el zapato, que cualquier cosa les duele. Está como el diabético que tiene hipersensibilidad, la neuropatía diabética y nada más le rozas y ahí te encargo, te va a echar hasta lo que no. Así que chicos, reflexionemos, esto lo digo para mí, la verdad que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos como los que sí se habían vivido. Mucha gente dice, no, estamos viviendo tiempos que nunca se habían vivido. Todo se ha vivido, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se ha vivido, todo se ha repetido, todo se ha reciclado en diferente época con diferentes tecnologías, pero lo que está pasando ahorita ya ha pasado y ya pasó otra vez y va a pasar otra vez y se va a repetir y se va a repetir hasta que el creador decida cuándo eso termine. Pues la realidad es que no nos debe sorprender nada de lo que está pasando, al contrario, debemos de estar preparados, reírnos, actuar, cuidarnos y ya. Ahora, pero qué cosa, qué mundo más agradable sería si todos realmente tuviéramos en claro esto de los que le hablo. Si todos fuéramos así, tranquilos, no digo pasivos, pero proactivos, que pensemos, que hagamos las cosas con cautela, que no oiramos a las demás personas, que no las dañemos, que realmente sí, de repente, por qué no, dijo Jesús, pues sí te puedes enojar, pero tranquilos, ¿verdad? Dijo Pablo también, airaos más no pequéis. O sea, calmada, si hay que tener carácter, hay que tener enjundia, hay que tener garra, de repente ponerte en pie, ser valeroso, hacer valer tus derechos ante el gobierno, ante otras personas, ante otras naciones. Claro que sí, tienes el derecho y la potestad de protegerte. Cuando es por supervivencia tuya, de tu integridad, de tu pueblo, de tu región, de tu colonia, que no te atropellen, claro que sí, puedes ponerte ante quien sea, ¿verdad? Y no digo que ante golpes, las palabras son de la gente inteligente, de la gente que sabe razonar, ¿sí? Los golpes siempre son la última instancia y la gente inteligente no tiene por qué llegar a golpes. Claro que si estás con una persona que no es inteligente y está tonta, pues a lo mejor sí te damos permiso. Así que chicos, cuídense mucho, un pequeño pensamiento parado por aquí en la colonia Nueva Lindavista. La verdad que hoy fue un día muy productivo, anduimos haciendo pendientes, pero ya saben que por lo pronto mi oficina, mi estudio, es aquí. Mi set de grabación por lo pronto es aquí. Ya estaremos pronto en algún set que tenemos por ahí planeado. Algo bonito, algo padre, pero como les he dicho siempre, me agarran las ideas y siempre me agarran la calle. Y por lo pronto mi oficina es aquí en el carro. Así que muchas gracias por verme, por tomarte el tiempo de ver este video. La verdad que de manera muy franca, muy sincera, del fondo de mi corazón, parte de lo que he aprendido en estos más de 10, 11 años en la industria de la venta directa, en la industria de la nutrición, en la industria del trato con la gente. Ya 3, 4 años de marketing digital y pues bueno, muchas habilidades y talentos que gracias a Dios tenemos. De repente las volcamos en pequeños videitos, así estaremos subiendo material, material, material. Y pues esperamos si te haya servido lo que se dijo el día de hoy. ¿Verdad? No fue a lo mejor el mejor guión, quizá no estuvo súper estructurado, porque la verdad que ahorita ya lo traía yo y quise como que sentarlo ahorita y aquí lo escribí un poco, pero fluyó de la manera que pues tuvo que fluir, ¿Verdad? Que Dios decidió que fluyera y que le sirva a alguien de los que nos está viendo. Cuídate mucho, Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte por aquí y de ver el video sugerido. Cualquiera de las plataformas en las cuales me estés viendo, aquí abajo te dejo mis redes sociales. Sígueme y dale like, picarle a la campanita para que cuando salga un video, de nuevo, lo veas inmediatamente. Te prometo que no te voy a defraudar con el contenido que estamos creando. Dios te bendiga. Hasta luego.